El programa Tejiendo Desarrollo de la Primera Dama Mercedes Peñas apoyó varias iniciativas que se concretaron en el país y en la región brunca no fue la excepción. Por medio de la coordinación con diferentes instituciones, principalmente el Instituto de Desarrollo Rural, Dinadeco y hasta Judesur, se lograron concretar. El primero de ellos fue el Salón Ecocultural y Escuela Autosostenible en Osa. Se está culminando la construcción de la Escuela Autosostenible en el sector de Karate. En medio del bosque se levanta la pequeña escuela hecha completamente a partir del bambú que se cosecha en la zona. Tendrá dos aulas, baños, comedor, escolar y otros servicios adicionales. La segunda construcción es el Salón Ecocultural de la Comunidad de Dos Brazos de Río Tigre, la cual se encuentra a unos 30 minutos de Puerto Jiménez. Este será un sitio de encuentro para el rescate cultural, donde se pretenden llevar a cabo presentaciones, exposiciones, reuniones y un sinfín de actividades para la comunidad y los visitantes. Otro de los proyectos son los puentes sobre los ríos Agujita y Draque. El puente sobre el río Agujitas era una necesidad desde hace más de 20 años en la zona, puesto que las crecidas del río provocaban que varias comunidades quedaran incomunicadas como San Josecito, Caletas, Los Planes y Agujitas. Sobre el río Draque se levantó otra construcción de vital importancia para los habitantes del lugar, quienes en invierno se veían afectados también por la crecida del río. Infraestructura turística para los parques nacionales. La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur entregó a la Fundación Corcovado más de 250 millones de colones para iniciar el proyecto mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacífico Sur. Con esta inversión se beneficiarán el Parque Nacional Marino Ballena, el Parque Nacional Corcovado, el Parque Internacional La Amistad, el Refugio de Vida Silvestre de Golfito y el Parque Nacional de Piedras Blancas. Ahora pasamos a hablar del proyecto de comercialización de miel en Zabalito. 47 familias productoras de miel, polen, cera de abeja, jalea real, apiterapia, línea cosmética y medicinales Zabalito de Cotobrus se beneficiaron con el desarrollo del proyecto socioproductivo de la Asociación de Desarrollo Específica para la Producción de Apicultura de Zabalito. Se invirtieron 630 millones de colones de manera articulada y coordinada con la participación de Dinadeco, Judesur, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el INDER, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Banco Nacional y la Municipalidad de Cotobrus.